Cambiemos la Historia es el nombre de una nueva campaña que Visión Mundial está impulsando en toda la región para concientizar sobre el problema de la violencia hacia los niños y niñas. Y para conversar sobre este tema se encuentra con nosotros Oscar Chicas Olivas, director de Visión Mundial para Nicaragua. Oscar, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Creo que es bueno poder compartir alrededor de lo que estamos buscando hacer. ¿Qué historia es la que quieren cambiar y por qué la quieren cambiar? Bueno, mira, como Visión Mundial esta es una red global, estamos cerca de 100 países en el mundo, se ha identificado el tema de la violencia contra la niñez como un gran problema, está afectando a mil millones en el mundo, o sea, es algo impresionante. Entonces, que sufren algún tipo de violencia. Entonces, ante eso la organización decidió impulsar una campaña a nivel global. Y en América Latina estamos en 14 países. Ahora, cuando hablamos de violencia hacia los niños, no estamos hablando de hechos extraordinarios y aberrantes como un crimen que se comete en la vía pública, necesariamente. Estamos hablando de violencia que sucede en el contexto cotidiano de la familia, de la escuela, del transporte público. Claro, cuando hablamos de violencia son diferentes manifestaciones. O sea, la violencia visible es esa, no es el golpe, eso, pero vamos más allá. Cuando hablamos de violencia estamos hablando del negar el acceso a la educación, por ejemplo, a los chicos o a la salud, el trabajo infantil, los niños en la calle, toda esa violencia contra los niños. Es decir, el descuido, negligencia de los padres, el abandono por el tema de los padres migrantes que tienen que ir a buscar una fuente de ingresos, pero el costo social es muy alto porque los niños quedan solos y eso genera otro tipo de violencia en su sector. Entonces, estamos hablando de diferentes manifestaciones de violencia y la idea es crear conciencia en la población de cómo la violencia afecta la vida hoy y el futuro de los niños. Estamos comprometiendo el futuro. ¿Cómo puede participar la gente en esta campaña? ¿Qué es lo que ustedes esperan del público masivo? Sí, o sea, el llamado de la campaña es necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Eso significa que cada uno tiene algo que aportar. Nosotros, desde nuestro propio hogar, del entorno familiar, porque uno de los espacios que se supone el espacio más seguro es el hogar. Muchas veces es el hogar más inseguro para los niños. Y la violencia empieza ahí, el tema del castigo físico, por ejemplo, la disciplina en el hogar. El castigo físico está normalizado. De hecho, acá en Nicaragua el año pasado hubo una encuesta que registraba que el 63% de los nicaragüenses consideraban que el castigo físico era necesario. ¿Cómo desactivar esa normalización del castigo físico? Sí, entonces parte de la campaña es eso, es más educativa entonces. La campaña es más educativa, es toma de conciencia en la población, porque los padres enseñan a los hijos en la manera que aprendieron. Entonces, lo que estamos es replicando esos modelos. Incluso escuchamos a veces figuras públicas que dicen, no, a mí me golpearon cuando era chico y míreme, aquí estoy, soy una persona honesta, etc. Es casi como una manera de reafirmarse a uno mismo. Correcto. Entonces, pero si profundizara un poco, vería los daños que eso le dejó. Entonces, ahí hay que trabajar. Entonces, otra vez es un tema de educación, por eso nosotros estamos trabajando desde los hogares, con las familias, pero también con las escuelas, los centros educativos es muy importante, el papel de cómo enseñar a los chicos el tema de la resolución pacífica de los conflictos, por ejemplo. Pero también la iglesia, la iglesia tiene un gran papel que jugar como formadora de valores, porque la violencia también está dentro de las iglesias. O sea, ha habido casos de líderes religiosos. Y hablamos de iglesias de todas las denominaciones. De todas las denominaciones. Ahí no se escapa nadie. Entonces, violencia que a veces es hasta justificada. Y se usa la Biblia, por ejemplo, para usar la vara, para castigar. O sea, hay que hacer una relectura de la misma Biblia, porque a veces es utilizada para justificar entonces el uso de la violencia dentro del hogar. ¿Qué tipo de herramientas puede encontrar la gente en el sitio web de la campaña CambiemoslaHistoria.com? Bueno, nosotros como Visión Mundial tenemos varias metodologías que estamos implementando. Una de ellas le llamamos crianza con ternura, que son maneras en que los padres de familia pueden tratar con la pareja y con los niños, o sea, dándoles amor, porque partimos de un Dios que es tierno, que nos ama. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a amarnos y a mostrarnos el amor a los niños, a los hijos? Entonces, una crianza en ese entorno. Entonces, eso es uno. Tenemos canales de esperanza también, una metodología que las iglesias pueden usar para enseñar a los niños y jóvenes a crecer en entornos más seguros. Entonces, y como eso tenemos también en las escuelas, hay metodologías para trabajar con los niños. Y vamos ampliando más y más. Entonces, lo bonito de esto es que todo mundo puede hacer su aporte. Es decir, la iglesia puede hacer su contribución. Nosotros le podemos facilitar capacitación. O sea, las metodologías es prepararles a su gente, a sus propios facilitadores, para que ellos impulsen. La gente puede encontrar información en el sitio web, pero también puede acercarse a Visión Mundial y crear, digamos, una estrategia más estructurada. Sí, definitivamente. Entonces, tenemos esos mecanismos que ya para diferentes públicos podemos trabajar diferentes temas. Incluso para las empresas tenemos modalidades de esto de crianza con ternura para los colaboradores de las empresas, que se les puede capacitar para que ellos lo vivan en sus hogares también. En ese nivel, entonces, ¿ustedes buscan contraparte en la escuela, en la iglesia, empresas, instituciones? En los diferentes sectores. Entonces, por eso es lo bonito de la campaña, como decimos, necesitamos a todo el mundo. O sea, cada uno tiene algo que aportar y simplemente es reflexionar y, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en mi entorno? Como muchos dicen, yo he sido testigo de algún tipo de violencia contra la niñez cerca de mi casa, en mi vecindario. Bueno, ¿cómo alzo la voz? ¿Cómo digo? Eso no debe ser. Hay que buscar una manera distinta. Culturalmente, en nuestros países, pues, incluye Honduras, su país natal, existe la percepción de que esas cosas son problemas de familia y que la misma familia debe resolverlas. Bueno, ¿eso es una interpretación válida? ¿Cómo interpretan ustedes en este contexto? Totalmente es incorrecto. El asunto es que hemos escuchado que incluso a veces la misma policía que ha dicho, no, si es un tema de la pareja, ellos que se resuelvan. Entonces, es que vamos a esperar a que se maten, ¿no? Que países como Honduras, El Salvador, han llegado a niveles de violencia que es muy visible, pero ¿cómo se va gestando eso? Y en Nicaragua decimos, nosotros como país, que tenemos niveles mucho más bajos. Pero la verdad es que la problemática ahí está. Y si no trabajamos en acciones de prevención, podemos llegar a esos niveles también. O sea, no estamos exentos, no estamos vacunados contra la violencia. Entonces, un estudio que hacíamos muestra también que alrededor del 88% de la población estima que la violencia se puede reducir y aún eliminar en corto tiempo, pero con acciones concretas de prevención de violencia. Entonces, eso significa que desde el gobierno, de todos los sectores, tenemos que unirnos para crear esa conciencia primero, enseñar nuevos métodos para educar a los niños y así entonces ir creando esa cultura de paz que necesitamos en nuestro contexto. Muchas gracias, Oscar Chicas Olivas, director de Visión Mundial para Nicaragua. Ya saben entonces, ustedes también pueden participar de esta campaña y mejorar el tratamiento para los niños y niñas en el hogar, en la escuela, en la iglesia y en todos los espacios públicos. Visiten el sitio web www.cambiemoslahistoria.com Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.